Mi papá se fue para allá con mi mamá, a Estados Unidos. A mí me trajeron de dos años aquí y dejé de verlo. Este es mi papá, lo quiero mucho. Su cara. Y su cariño que me daba, eso extraño. Se fue mi papá, mi madrina y tengo tres primos. Porque al conseguir más dinero y ayudar a la familia, él no se quiere venir. Dijo que no ganaba lo mismo que aquí, calla. Es tristeza en mi corazón porque sientes que alguien que está más cerca, cuando te da mucho cariño así, lo sientes que tú dices como no te vayas, no me dejes sola, ¿sí? Porque mi papá era todo lo que tenía. Ahorita, en la tarde, después que comemos, habla y en la noche. Me ha traído tenis, zapatos, ropa y plastilina, como a mí me gusta mucho la plastilina. Unos se sientan tristes de que su papá salga lejos, lejos. Que cuando venga le digan algo que los quieren. Que se cuide mucho y que se porte bien y que ayuden a la mamá. Como yo la ayudo. Aquí están mis pollitos. Este se llama Daniela. Este es Dani y este es Pepe. Se sienten solos, sin mamá. La extrañan mucho. A veces quieren correr, aletear y volar para encontrar a su mamá. Cuando supe que su mamá se había muerto, me dio mucha tristeza porque dije, ¿quién los va a cuidar? Entonces mi mamá me dejó cuidar a los pollitos y les doy agua, les doy de comer, les doy muchas cosas. Yo soy como una mamá. Si se muere alguno, pues yo me voy a sentir triste, como ellos cuando perdieron a su mamá. Por eso me gusta cuidarlos mucho. Soy la responsable de los pollitos.